¡Suscríbete al canal! 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 Este dolor, este dolor, yo tengo por ella Este dolor, este dolor, es de tanto amar Este dolor, este dolor, ay me mataron Este dolor, este dolor, yo ya no voy a hablar Nada podrá separarnos, no hay nada en el mundo Que pueda lograrlo, quizás no hay nadie que pueda Cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, que me soluciona mi tristeza Eres lo que quiero, y sé que me quieres Y por eso, no te dejaré jamás, porque te voy a amar Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final